shalom alejem este es rafael shalom alejem por favor a todos los que están viendo el vídeo por favor compartan el vídeo escriban donde nos están viendo hoy vamos a hablar vamos a ver si ahora ya no manejen este rafael vamos a hablar hoy removiendo un mal decreto una de las formas de dos formas más efectivas para quitar un mal decreto o algo malo que está encima de nosotros gracias a todos los que están viendo por favor compartan el vídeo charlón a todos ok cómo mover un mal decreto encuentra los sabios en la paracha de esta semana especialmente en el comentario del sohar cuenta que cuando hay un mal decreto sobre el mundo y hacen tienen ciertas personas que quieren liberar de ese mal decreto que hace le envía a una persona pobre para que esa persona le dese de acá tenemos que quitar una forma un decreto malo encima nosotros si nos llega la oportunidad de darse de acá darle a alguien ayudar a alguien la forma que sea debemos ayudarlo qué pasa cuando ayudamos a una persona dice el sohar que hache a la persona que ayudó le pone una marca en la frente y cuando hache le da permiso al destructor para que lleve a cabo ese decreto ve la persona que la marca que la persona tiene en la frente y el destructor pasa y no le hace daño a la persona podemos ver la importancia de que es ayudar a alguien sea en la situación que esté si está en nuestro poder ayudarnos es que ayer no está mandando la misma él no está regalando el mérito que nosotros no merecemos nada sino del mérito de ayudar a alguien debemos aprovechar cada oportunidad que veamos una situación de ayudar a alguien ayudarlo no decir que no siempre tenemos que ayudar a alguien otra forma de quitar malos decretos o de hacer que las cosas en nuestra vida mejoren es dándole gracias a hache esto es mucho algo que se enfoca mucho y algo bien importante darle gracias por cada cosa que nos pasa en nuestra vida y ejemplo dar un ejemplo de cómo nos quejamos y a veces no nos damos no caemos ni en cuenta nos damos de cuenta de cómo nos quejamos tanto ejemplo si hace frío nos quejamos de frío si hace calor nos quejamos de la calor no estamos quejando sin darnos cuenta bueno si la semana de frío pues barujas en que hace frío hace calor y si manda calor barujas en que no hace frío son vamos a ser agradecidos vamos a darle gracias por cada cosa que tenemos vamos a darle gracias por cada cosa que tenemos por cada regalo que nos da hachen hasta cada aire que estamos ahora mismo aquí respirando es un regalo de hachen en misericordia de hachen pasa es que la mala inclinación no tiene están envueltos en ver lo negativo y al ver lo negativo perdemos todo y al quejarnos que dice la mala inclinación pero para qué tú le va a dar a esta persona esto sí ejemplo cada vez que va a pasar algo se le va a dar a una persona en el cielo se le va a otorgar una bendición hay ángeles es como un sistema judicial y hay ángeles protestando porque esa persona no se le debe dar eso si nosotros nos quedamos nos pasamos dando que ando y no somos agradecidos en vez de estar siendo agradecido por todo que nos da hachen esos ángeles acusadores dicen pero para qué le van a dar esto a esa persona si esa persona se queja pelea por todo todo un todo es un no digo en español este una queja se complica por de cada talle malo pero si vemos cada cosa buena que hachen nos da ahora mismo tienes salud este tienes comida hay gente que esta mañana se levantó no tiene que comerlo era el último plato que tiran de comí no saben cómo va a pasar el día barujas en que nosotros tenemos que tenemos tantas maravillas y tantas bendiciones que nos da vamos a ser agradecidos vamos a estar alegre con lo que tenemos y cuando no tenemos algo es porque hachen sabe que en este momento es lo mejor que o no puede suceder en nuestra vida eso cuando nos hace falta algo o nos quejamos por algo vamos a ponerlo de esta manera si nos quejamos por algo dice rabi nakban que falta de morada es que nos quitan es como si nos quitaran el conocimiento y cuando nos quitan el conocimiento pues no entendemos que hachen es el que controla todo y a quitarnos el conocimiento verdad no es como si no tuviese no entendemos por qué nos pasa esto porque nos pasa a los otros pero si tuviésemos verdaderamente conocimiento subiéramos que todo lo que está haciendo en nuestras vidas es un plan maestro diseñado específicamente para nosotros rectificar y mejorar en este mundo y llegar a nuestro potencial porque aquí venimos a llegar a nuestro potencial a sacar lo mejor de nosotros a ser mejores personas ayudar a ayudarnos a nuestros seres queridos ayudar a las personas que nos ponen al lado cada persona nosotros tenemos una habilidad o algo que podemos hacer para ayudar a alguien tú tienes algo que eres bueno haciendo yo tengo algo que sí bueno haciendo y si no sabes que eres bueno haciendo de la gente que te enseñe que eres bueno haciendo de la gente ayúdame que soy bueno haciendo cómo puedo ayudar cómo voy a llegar a mi potencial como uno llega a estas buenas cualidades como uno llega a ese potencial hablando con hache hablándoles hache miras me está pasando esto quiero llegar a ser mejor persona si dame la oportunidad de ayudar a otras personas ayúdame a estar contigo hablar contigo a estar en comunión contigo hablar contigo repetimos de nuevo que hablamos en las formas de eliminar un mal de decretos dimos el ejemplo de la sed acá la sed acá al darse de acá nos libramos de toda cosa mala que pende sobre nosotros anulamos todo decreto a ser agradecido ayer tiene misericordia de nosotros porque vemos que ayer dice esta persona que le hace falta esto y como quiera él me da gracia yo le voy a dar ahora más para que de verdad me dé gracia bien importante dar gracia ayuda a la gente vamos a ver la vida más positiva como hemos dicho muchas veces la vida no es perfecta vamos a tener carencia carencia vamos a tener necesidades vamos a tener problemas situaciones pero si empezamos a ver la vida de un punto de vista diferente o en medio de ese problema cuando estamos en esa situación que hacemos que vamos a miramos hacia el cielo y digo a chema ayúdame vamos a clamarle de todo corazón pero es clamándole de verdad imagínense si tuviésemos la necesidad que necesitamos un ejemplo necesitamos mil dólares necesitamos mil dólares ahora mismo para algo urgente y tenemos una persona una una familiar de nosotros que tiene esos mil dólares que si nosotros le explicamos y le contamos el problema que tenemos esa persona nos va a dar esos mil dólares pues así mismo vamos a explicar la situación que tenemos lo que necesitamos ayuda para que él nos dé pero tampoco podemos si no te lo si ahora mismo no te dan lo que estás pidiendo no puede este perder el control desesperarte tienes que seguir hacia adelante tienes que seguir orando con misericordia tampoco es que le vamos a hachema reclamarle no necesito esto dame esto con calma le rogamos pero no no merecemos nada en todo nos da que hachema nos ayude a ser agradecido que hachema nos ayude a ayudar en cada uno en la posibilidad o en lo que seamos bueno ayudando vamos a hablar con hachema antes de acostarnos esta noche vamos a hablar con hachema mojarle gracias por cada cosa que miremos mirar a nuestro alrededor antes de acostarnos o caminando por nuestro hogar y vamos a darle gracias por cada cosa que tenemos y vamos a ver cómo la vida con la ayuda de hachema nos va a ir mejor a su acu baruc la y la todo buenas noches muchas bendiciones